Siente mi replandor que te quema como el sol Bajas pa' la favela pa' que siente el calentón Chukiteo y molineo siempre fuera de control Chukiteo y molineo siempre fuera de control Chukiteo y molineo siempre fuera de control 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 Controlo la calle como LeBron un juego de vaquebol No me gusta hasta despinto nunca cogí un desbord Los problemas los resuelvo con el peine caracol Menores y menores que están en tu tiempo Bueno, mi gente, ¿qué es lo que es? Esto es Tiburón Entertainment, el Tiburón Mundial de este lado Muchas bendiciones para ustedes, gracias por su sintonía Gracias por estar presente en este video, gracias por su apoyo Y les invito a seguir escuchando nuestra música, el Tiburón Mundial El Tiburón Mundial en todas las plataformas digitales de música Estamos activos Mi gente, hoy quiero hablar de algo que aconteció hace unos días Pero que todavía sigue en el tapete Y que se sigue hablando de eso Veo mucha gente por ahí todavía tocando el tema Y quería hacer como un refresh de este asunto Vamos a hacer un remaker de toda esta situación Me refiero al tema de Residente, de René Pérez De que veo mucha gente diciendo De que este tipo no es rapero, de que este tipo esto, que este tipo aquello Pero veo que los raperos O por lo menos lo que yo considero que son raperos De verdad, le están tirando a él Entonces, ¿por qué le da muy importancia A algo que en realidad no la tiene, desde un punto de vista? Porque si yo estoy diciendo Que fulanito no es rapero Entonces, ¿qué yo hago tirándole? Yo simplemente me merece el buen fallo Y me quedo callado Ante esa situación Porque ahora mismo, ahora mismo Lo están haciendo a él El raperos más importante Porque los raperos de verdad Le están prestando atención a él Y queriendo quitarle la razón Prácticamente se la están dando Porque le están haciendo Una publicidad Indirecta, como quien dice Y ya prácticamente directa Porque ya todo el mundo está viendo Que se le está tirando mucho A este personaje Le tira Cucuyuela Le tira Chadi.com Le tira Acapella de Venezuela Y un sin número de raperos más Que veo que le están haciendo Cierta tiradera A este tipo A este artista Digamos, ¿no? Para mí René Pérez Desde mi punto de vista Ahora yo voy a dar mi opinión Yo pienso que René Pérez Desde un punto de vista Es un artista Es un artista Porque es un tipo Que tiene un estilo Como experimental Pero si hablamos de raperos A nivel de flow Entonces No, no creo que Que él encaje dentro de esa línea Porque flow no tiene Las canciones de él Empiezan De una forma Y terminan de otra O terminan de otra Y empiezan de una forma O sea, es como Un tipo que no tiene una base Su lírica no tiene un cuerpo Digamos, ¿no? No tiene ni pie ni cabeza Es una cosa que tú no sabes Ni por dónde empieza Ni por dónde termina A eso es que me refiero Entonces En lo que sí se la doy Es la parte visual El tipo es muy creativo Creo que el tipo Se dedica a escribir guiones Para películas Y todo ese asunto Desde lo que es la fotografía Y la parte del cine, ¿no? Pienso que ahí sí El tipo es una mega estrella Dentro de crear concepto Un concepto Pero si tú me sacas a René Que me gustaría verlo En algún momento Si tú lo sacas de ahí De esa línea rítmica Que se le fabrica a él Porque si fuera prácticamente Un producto Entonces tal vez No funciona De la forma como funcionaría Cualquier rapero Que tú le pones un instrumental Estadounidense O tú le pones un instrumental De cualquier índole Y rapean Por ejemplo Me voy a remontar al pasado Tú escuchas a Sandy Papo Y son dos tipos Que te están rapeando Encima de un merengue Tú escuchas a Proyecto 1 Y son tipos Que te están rapeando Encima de un merengue Con tecno Y suenan rap Suena rap ¿Sabes? Un tipo como Mejuan Que rapeaba Encima de los merengues Y eso O sea La esencia Esa esencia No la siento En René Pérez Guardando la distancia Y con todo el respeto ¿Sabes? Pero El hecho de que Él se haya ganado 40 Grammys Que tenga mil premios Que tenga esto que aquello Eso no lo convierte a él En el mejor rapero latino Yo creo que ni siquiera Está en la conversación Cuando hablamos de rap latino Cuando hablamos de rap latino Hay que mencionar Un tipo como Nash Hay que hablar De Vico Zik En el hip hop Latinoamericano Tipos como Cancelbero Tipos como Aldo de Cuba Tipos como Lápiz Consciente Como Lolo en el micrófono De República Dominicana Ariadna Pueyo En España La Mala Rodríguez Si son personas Que son raperos Y que representan El rap en español De una manera clara Con un flow Con una esencia Con una cultura Pero Residente de calle 13 No es un tipo Que pertenece a la cultura No es un tipo Que viene De esas ramas Ahora tú me mencionas Un tempo Si son tipos Que son de la mata De la cultura Tipos como el mismo Daddy Yankee Que se fue por lo comercial Pero es un tipo Que es rapero Porque Recuerden algo Todos esos géneros Como el dembow Como el reggaetón Y esos géneros Dance Dance Hora R&B Todos esos ritmos Son hijos menores Del hip hop Son hijos menores Del hip hop De la cultura Todos esos subgéneros Son hijos De lo que es El rap Y el hip hop Porque el rap Es el mensaje El hip hop Es la cultura Como tu viste Tu flow El DJ El break dance Ese es el hip hop Los elementos Pero René no tiene nada de eso Entonces No le demos importancia A ese asunto Porque en verdad Esa conversación No debería ni existir Esa es una conversación Para mi Que es prácticamente nula Decir que el residente Es rapero Porque El rapero Tiene que tener Un flow Y el no tiene un flow Porque Lo que el hace Es simplemente Lo que el Está experimentando Es un experimento De el Esa es su linea Pero si tu lo sacas De esa linea El tipo no encaja No tiene flow No es un tipo Que te va a improvisar un poco No es un tipo Que te va a rapiar Con un flow O un instrumental De Dr. Drep O otro tipo de instrumental Que sea bien rap Porque si se fijan El tipo lo que está teniendo Una conversación Encima De una Base rítmica Más nada Una base rítmica Que desconocemos Porque Ni es rap Ni es cumbia Ni es merengue O sea Espero que este mensaje Lo hayan entendido Es un mensaje informal Porque esto es breve Ahora mismo estoy en el trabajo Pero Quería aclarar Esos puntos Ya tendremos otra conversación Un poquito más Extensa Un poquito más detallada Sobre todo este asunto Y tal vez con invitados No Porque esta es una conversación Que mucha gente difiere de ella Pero El 90% Estamos de acuerdo En que Residente Calle 13 Perdón René Pérez Residente Porque ya el grupo Calle 13 Creo que no existe No es un rapero No es un rapero Porque Por múltiples razones El gremio no lo considera así Y el mismo El mismo René Debería entenderlo De que él no tiene un flow No tiene una esencia Y no es cultura Así que Ya ustedes saben Suscríbanse Gracias por su sintonía El tipo mundial de Telaho Check it out Nos vemos la próxima